José Antonio Crespo, le está en la línea, escuchando todo esto, a quien le agradezco mucho haber tenido paciencia para dar entrada a Carlos Marín con esto de Onésimo Cepeda, que sin duda era importante comentar. ¿Cómo estás, José Antonio? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Pues sin duda era muy importante aclarar esto de Onésimo Cepeda, ¿no? Porque desde luego que llamó la atención por su carácter de clérigo. Desde luego. Ahora, vamos, no va a participar en esto, ya quedó claro, pinta su raya y hasta ahí. Se acabó la historia, fin de la historia. Pero inicia otra historia, que es el proceso electoral más complejo, más grande en la historia de México, donde van a estar en disputa, pues son cerca de 21 mil cargos. Hablo de toda índole. Hablo de 500 diputados federales, hablo de 15 gubernaturas, hablo de 30 congresos, hablo de prácticamente 2 mil, 1.900 y pico presidencias municipales de las 2.400 que hay. El 80% te gusta. En fin, va a haber la más concurrida de todas. Vaya complejo problema para el instituto electoral y los organismos estatales para poder manejar todo esto por el hecho de que concurren en la misma fecha tantos movimientos electorales. Mucho peligro alrededor de todo esto por el control y por la influencia que pueden tener ciertos grupos criminales, ¿no crees? Desde luego está por un lado la violencia a ciertos candidatos, que ya desafortunadamente es muy habitual en cada vez que tenemos elecciones. Los grupos criminales tratan de meter, amenazan candidatos que no les convienen, quieren meter a los suyos, etc. Ese es un problema que vamos a tener también en esta elección. Pero adicionalmente, por supuesto, está la parte de la extensión de esta elección. Como señalabas, cerca de 21 mil cargos en disputa. Creo que la parte organizativa va a estar bien. Esa la tiene ya muy controlada el INE y los organismos, los OPLES, los organismos locales electorales. Pero el problema que yo hablaba es la cuestión de legitimidad, de las acusaciones que hay contra el árbitro mismo. Está pendiente, por supuesto, los juicios del tribunal para ver si algunas de las decisiones controvertidas que ha tomado el INE en estas semanas van a prevalecer o se van para abajo. Pero está, desde luego, la confrontación no nada más con Morena. Es más o menos normal que los partidos le reclamen al árbitro, lo descalifiquen de pronto, no estén de acuerdo con sus resoluciones. No, pero aquí está metido de lleno el presidente de la República. Eso sí no lo habíamos visto, que el presidente directamente le entrara al crédito con un árbitro cuyas decisiones no siempre le gustan. A veces sí, entonces no dice nada, pero cuando no le gustan, entonces le entra al crédito. Esa es la parte que es más complicada de esta elección. Pero además, precisamente por eso es que lo que está en juego ahora en el Congreso, en la elección federal, es nada menos que si Morena mantiene su mayoría absoluta o no. Porque de eso depende, así lo ha dicho el presidente de la República, de eso depende en buena medida el que continúe con su proyecto. O que este proyecto se vea dificultado, obstaculizado, quizás descarrilado. Él así lo ha dicho y por eso le pone tanta importancia a esta elección y sobre todo a mantener la mayoría en el Congreso. Es una dicotomía que van a tener los electores que vamos a tener entre simplemente mantener la mayoría de Morena en el Congreso o tratar de que no la tenga. Es simplemente decir que estás de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, estás de acuerdo con sus resultados, con sus planes, con sus decisiones. ¿Crees que esto va bien? Pues entonces ahí no hay ninguna duda. Votar por Morena, sin duda alguna, los que sí lo ven. Los que en cambio piensan que no van bien las cosas, que hay decisiones muy erróneas, que pueden perjudicar al país, que el estilo de gobierno del presidente no es el más adecuado, en fin, quienes no están básicamente de acuerdo con el gobierno, su proyecto y su desempeño, pues tienen la otra opción, votar en contra de Morena, de votar por los opositores, sobre todo, diría yo, por la coalición opositora, que es la que más probabilidad tiene de eventualmente quitarle la mayoría a Morena. ¿A quién? Ya se le va a quitar la mayoría, es esa coalición. Ahora, hay un asunto interesante, seguramente te enteraste de lo que ha expresado a través de un texto el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, el legendario Porfirio Muñoz Ledo, quien se lanza muy duro en contra de la dirigencia de Morena, encabezada por Mario Delgado, diciendo que lo está acusando a Mario Delgado de ser el dirigente de un proceso interno que ha puesto al descubierto lacras de la dirigencia formal del partido que ponen en riesgo precisamente a lo que tú te refieres, José Antonio, a la mayoría en el Congreso, ¿no? Dice que deben de desinfectarse, usa la palabra sanitizar a Morena y sancionar drásticamente a los responsables, dice que han hecho muy malas cosas desde la selección de candidaturas, las conquistas históricas de la joven democracia y los incansables esfuerzos por salvaguardar prerrogativas ciudadanas fueron intracadas por algunos nuevos dirigentes del partido. Se lanza fuertísimo Muñoz Ledo y dice que hay que eliminar esas lacras en la dirigencia de Morena. Se entiende que Muñoz Ledo está muy molesto con Mario Delgado porque finalmente le ganó el liderazgo de Morena, como haya sido, con lo cual no está de acuerdo Porfirio Muñoz Ledo y no se va a quedar callado. Así es, Efe, pero no solamente quizá que haya quedado molesto porque le ganó Mario Delgado la presidencia del partido, sino porque no le permitieron reelegirse o buscar una reelección, que eso refleja también los límites de la reelección tal y como la aprobaron los diputados en su momento, que ya lleva algunos años. ¿Por qué? Porque entonces ya no le dejan al diputado la decisión de si busca reelegirse o no, ni a los electores la posibilidad de reelegirlo o no, de avalarlo, de continuar con esa diputación, con esa representación, sino que es una decisión del partido. Entonces hemos visto no solo en el caso de Morena con Porfirio Muñoz Ledo, sino también muchos otros legisladores diputados actuales que no les permitió su partido buscar la reelección porque en algún punto estuvieron en desacuerdo con su dirigencia, con su coordinador de bancada, y entonces los castigan quitándole la posibilidad de buscar la reelección. Eso también pasó con Porfirio Muñoz Ledo. El mensaje ahí es muy claro. El que no tiene lealtad ciega y aprueba las directrices de arriba sin cambiarles una coma, entonces puede perder la posibilidad de buscar la reelección. Y eso también es lo que está reclamando Porfirio Muñoz Ledo, pero tiene razón, no es solamente un enojo lo que está expresando Porfirio, lo que está diciendo es que están metiendo mucha gente muy mala como candidatos, gente que viene del PRI pero con colas que les pisen, gente que viene del PAN pero de ultraderecho, muy cercanos a la ultraderecha, algunos de ellos, y que han sido sumamente críticos de Morena, y ahora como no consiguieron una candidatura en su partido, Morena les abre la puerta tranquilamente, dejando de lado a muchos cuadros que fueron fundadores de Morena. Eso es un reclamo que desde el principio han hecho muchos morenistas, y oigan, nosotros fundamos este partido, este movimiento, llevamos mucho tiempo haciendo méritos aquí, luchando, y de pronto meten como candidatos a alguien que hace tres semanas, por decir algo, estaba en el PRI, o en el PAN, o en otros partidos, nos están desplazando a los verdaderos morenistas. Ahí está el caso de Monterrey y Boleón, ¿no?, con Claraluz Flores. Sin duda alguna, y hay muchos otros, ¿eh?, hay muchos otros casos semejantes. Entonces ese es el reclamo, y efectivamente hay motivo de enojo, yo me imagino, de quienes han estado desde el principio al pie del cañón en Morena, y que están viendo cómo entran PRIistas y PANistas muy recientes, y muchos de ellos con cuestiones pendientes. Está, por ejemplo, lo de la Sosa Nostra, la llamada Sosa Nostra en Hidalgo, que desde luego han tenido muchos indicios, muchas acusaciones de corrupción, y sin embargo ahí está esa gente también como candidatos. Sí, sí hay motivo de enojo, sí se está deslizando en buena parte Morena, los demás partidos también, por supuesto, pero Morena es el que se presenta como más transparente, más coherente. Pues no, están metiendo a mucha gente de los partidos que ellos mismos han condenado, como del antiguo régimen, como conservadores, como corruptos, y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y de dónde salieron los miembros de Morena, los dirigentes corrupciónadores? Pues de esos partidos, y siguen retroalimentándose de esos partidos. Entonces me parece que es, más allá del enojo de Porfirio Muñoz Ledo, personal que pueda tener con Mario Delgado, me parece que la crítica que está haciendo es correcta, Pepe. Pues muchas gracias, doctor Crespo. Mucha materia para el comentario político, que es tu especialidad en este espacio también. Gracias, Pepe, y buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.